Creo que es un buen momento de reflexión para evaluarlo de esta semana y ver qué significado tiene, a dónde se dirige y cómo puede alimentar un proceso de avance cierto de todas las ideas que compusieron, algunas concretadas, otras troncas, algunas más todavía sin expresarse en medidas políticas explícitas, pero que compusieron el diario de los 12 años. Me parece que lo que se produjo, por lo menos en el lugar en que yo estuve, es un acto de abajo hacia arriba, claramente. El valor que tiene que es la primera manifestación callejera de las que se fueron haciendo desde el 10 de diciembre, algunas muy numerosas, muy valiosas, para nada cuestionables, pero que se construyó de abajo hacia arriba. Quizás el lugar en donde menos se construyó, no es casual, es en la ciudad de Buenos Aires, pero hay lugares del interior que se venía construyendo desde hace un mes, dos meses. Quizás es la experiencia más rica la de Rosario, porque es un foro intersectorial en donde están todos los sectores de la pequeña y mediana empresa rosarina. Hasta la asociación empezada era de Rosario, a PYME, la Federación de Almaceneros de la ciudad y alguna otra más que se me escapa. Lo cual crea quizás el embrión correcto de lo que tiene que constituir lo que Cristina denominó en un momento el Frente Ciudadano. Hay un frente social, político y económico armado con motivo del tema de las tarifas, que tiene una repercusión muy alta. Yo bajaba de mi edificio para ir a la esquina de Escalabrín, Ortiz y Corrientes y ya estaba interrumpido el tránsito por Corrientes. Todos volaban por la calle Malaria, que es donde yo vivo. Y la gran mayoría de los automóviles tocaban la bocina, sin saber muy bien cuántos eran y de qué hablaban los que estaban en la esquina, pero claramente identificando que era la manifestación abierta. Lo singular es que tocaban la bocina como tocaron la bocina con el asiento 25 por al revés. Impresionó en ese sentido el espontaneísmo de los conductores de automóviles, indicando que existe, hay una experiencia muy rica, sí, en la ciudad, que es la de, ¿cómo se me olvidó las esquinas? Boedo, San Juan y Boedo. En la esquina, la que se armó en San Juan y Boedo incluyó a los comerciantes de la zona. Entonces, me parece que aprender de esta experiencia es un proceso abierto en donde puede pasar cualquier cosa, no sabemos cómo va a terminar, pero muestra que la militancia política y social se ha podido, hoy hay un artículo de Luis Grustein, muy bueno, en página, que evalúa que si uno suma todas las manifestaciones aisladas en numerosísimos puntos del país, seguramente excede la cantidad de manifestantes que hubo en las grandes concentraciones, las tres grandes concentraciones que se protagonizó desde el 9 de diciembre a la fecha. Entonces, primera cuestión, el Frente Ciudadano se ha estado construyendo sin ese objetivo, sino claramente por la reacción popular. Y es una reacción que yo considero que ha tomado una dimensión, hoy leyendo algunas declaraciones, anoche viendo a un dirigente de Cambiemos, hoy leyendo alguna declaración, produciendo una tremenda desorientación en el sistema político dominante, en el grupo político. no saben qué contestar, y el que contestó hoy en página, dice que evidentemente el diálogo es el camino que nosotros hemos adoptado y no han convocado a ningún diálogo. Entonces, están más perdidos que el turco o la nebulina. Bueno, cuidado con eso. Cuidado con lo del turco o la nebulina. Yo quería hacer este comentario, porque creo que tenemos que ser partícipes de esta experiencia que no está terminada. No solo no está terminada, porque el problema, creo que está resuelto, se ha complicado mucho más para el gobierno, no sé qué va a resolver. A ver, deben estar pensando cómo enfrentar la cuestión. Pero tenemos que apoyar muy decididamente, cada uno lo ha hecho en forma individual seguramente, pero también hay que hacerlo en forma colectiva para fortalecer este surgimiento de un movimiento popular de abajo hacia arriba, que atraviesa clases sociales, afiliaciones políticas, etc. Exactamente lo que planteaba Cristina con el Frente Ciudad. Son las multisectoriales. Las multisectoriales. Así es. Bueno, cierro con esto. El lunes a las 7 de la tarde, en el local que tenemos el socialismo para la victoria, en Villacrespo, no puede ser otra cosa, sino el local de socialistas en Villacrespo, donde se va a ver, y además muchos paisanos, para por colmo. En el local organizamos una reunión para discutir precisamente el estado actual y cómo se debe construir. No sabíamos de esto antes, pero queríamos discutir en voz alta entre todos cómo construir, cómo avanzar, cómo darle forma al Frente Ciudadano. Va a dar un compañero de la juventud, después me toca a mí como... Otro compañero de la vejez. Otro compañero de la vejez. Y después está Edgardo Boca. Yo creo que es muy interesante, puede ser, porque Edgardo es un personaje que tiene una gran capacidad de reflexión cuando van ocurriendo acontecimientos importantes. No es Mempo que sale con la ametralladora y dice así de todo tipo de reflexiones, sino que él es una cosa meditada y poderada. Va a ser lunes a las 19 horas, Vera 9913. Vera y Támez, en el corazón de Villa Creco. Muy bien, muchas gracias.